Free, sangre, en 3, 2, 1, tiempo Primero tiro free, luego contesto, así es como lo hago, yo soy más de escribir textos No me hace falta un patrimonio, puesto que el patrimonio no es mío, pero sí que es del gobierno Tú lo sabes mi compadre, si yo entro en el track, más que nada de Barna para Madrid capital Tú lo sabes como le entro en el track, yo entiendo esto, el brazalete que no pesa, no es el de capitán No es el de capitán, pero ¿quién es el capitán? El que demuestra loco y representa en el campo Lo que tenemos es del gobierno, pero lucho porque algún día pues será nuestro Piden me iré y esos rappers sí piden ayuda, porque no meten una donde caben tres y yo meto tres donde no cabe ninguna Esos rappers tan solo son terratenientes, han juntado la competencia frente a dos incompetentes Incompetentes, eso cada día, así es como lo digo, esta sí es la melodía Y bueno compa, te digo como es Barcelona, esto sí que es de mi novia antes que sí la policía Y tú lo sabes mi compadre, que estoy gobernando en el ciego, en un mundo de bizco, ya lo sabía En verdad yo lo sabía desde antes, que donde ven dos, tres, yo veo cuatro compadres Veo cuatro compadres, veo cuatro compadres, loco miro y veo tres compases, con eso me vale Ya lo sabes, bajo al parque, si no está el Chávez, pues canuto y he hecho la tarde He hecho la tarde con mis hermanos, con un flow bacano, haciendo lo que representamos, el hip hop vivimos, somos humanos Por eso siempre lo representamos, no existen favoritos, solo gritos de un hombre callado Un hombre callado, bueno niño, aprende que no es un cuadro, pero esto sí es un grito Bueno compadre, estos no son cuatro compadres, son cuatro bates y un ritmo Tú lo sabes mi compadre, yo veo oro, yo veo business, más que nada porque estoy curando cicatrices Hay una cosa que ya decía mi abuelo, el hombre que calla es el que más dice Es el que más dice y también el que más sufre, pero loco, después de eso pues tendrá las cicatrices Y en verdad, compadre, el que más habla siempre es el más tonto, pero lo que habla no concuerda como vistes No concuerda como vistes, es normal que me acostumbre, rap de verdad, demostramos todo lo que sufre, por todo lo que concurre No es un grito ni estoy en Munch, pero de mi propio París hemos creado un lubre ¿Un lubre? Bueno hermano, soy absurdo, al fin y al cabo es porque he perdido el mundo Y yo soy un cabrón porque yo no tengo un hermano, tengo a Picasso con un timón en la mano Un timón en la mano, un bolí con arte, somos los hermanos los que todos los comparten Claro que yo he visto gente hablar del lubre, pero es que el museo de cristal lo he visto en mi parque Mira hermano, el mundo se cree que, bueno, la calle loco se trata de gastar saliva En verdad te cierras puertas pero encuentras la salida y no vender a los hermanos por un gramo de sativa Última Por un gramo de sativa, vayan donde vayan, en la batalla los toys son un homicida Rap de verdad porque tengo las condiciones, el mundo es de sordos y están viendo mudos en colores Tiempo Si señor Si señor Durado, 3, 2, 1 Que se pasa, 12 y más 940, un ludo para Chávez y Raza Un ludo para Raza y Chávez